Buenas tardes, para que estén muy bien. Bienvenidos al capítulo número 11 de Duncan Rompa. Sí, estamos acá, justo al frente de la puerta roja, a punto de comenzar el juicio escolar, así que vamos allá sin más dilación. Vamos a descubrir quién asesino a Maizō, ¿no? Ok, estamos acá. Naegi, llegas tarde. Te estábamos esperando. ¿Tenías miedo de que tu crimen saliera a la luz? No deberías señalar al culpable aún. Espera el juicio escolar. Ahí, hasta el más mínimo detalle del crimen de Naegi saldrá a la luz. Ok, en otras palabras, cree que yo soy el culpable. Sin embargo... Sin embargo, Maizō y yo sabemos muy bien que yo no soy el culpable. Pero entonces, ¿quién es el verdadero culpable? El verdadero culpable, el que mató a Maizō, ¿no? ¿Y es alguien de esta sala? ¿Qué es eso? ¿Cuál es la suerte? ¿Cuál es el culpable? ¡Cuál es el culpable? ¡Cuál es! Espíritu del camino en el pero, el acúl. ¡Cuál es el culpable! ¡Cuál es el culpable! a la tribunal de la tribunal de la tribunal de la tribunal de la tribunal. Puh, puh, yo estoy esperando a la tribunal de la tribunal de la tribunal. Ok, bueno chicos les cuento que en la parte del juicio probablemente me quede callada bastante porque básicamente los personajes hablan mucho, así que nada, vamos allá. Solo tengo que subir el ascensor. Muy bien, adelante. Sí, vamos. Ren. ¿Tienes miedo? No, no, no es miedo. Ya te lo dije una vez, pero tienes que descubrir la verdad detrás de este incidente tú mismo, Naegi. Si no lo haces, nunca aceptarás lo que ha pasado. Tengo que descubrir la verdad detrás de este incidente. Aunque no me lo hubieras dicho, ese era el plan desde el principio. Por el bien de Maison, encontraré al culpable pase lo que pase. Levanté la voz como si tratara de convencerme a mí mismo. Después subí al ascensor, con las piernas aún temblándome. Con cada paso que daba, mi corazón latía cada vez más fuerte. Los demás ya habían subido al ascensor, cuando yo, el último, me subí. La puerta se cerró y el ascensor comenzó a moverse. El ascensor bajó por debajo del suelo, haciendo un sonido metálico que me pulsaba a los oídos. Así es como deben de sentirse los condenados a muerte esperando su ejecución. No sería más acertado decir que es como un acusado que espera su juicio. Desconectado de nuestros sentimientos de incertidumbre, el ascensor continuó hundiéndose cada vez más. ¿Llegamos? Uy, qué tensión. Por fin estáis aquí. ¿Qué tal? Este es el tribunal que os habíais imaginado. Eh, estamos hablando de un realismo a nivel de Hollywood. Sí. Mis cojones, este lugar apesta mal gusto. Asiento. Bien, bien, chicos, por favor, id al asiento con vuestro nombre. ¡Yahoo! Andale, andale. Hicimos lo que nos dijo y nos dirigimos a los asientos asignados. Nos colocamos formando un círculo. Todos podían ver a todos de un solo vistazo. Nuestra atención colectiva emitía chispas al aire. El aire en aquel lugar se volvió pesado enseguida. Y se levantó el telón. Una prueba de vida. Un juicio de muerte. Engaño en la vida. Traición en la muerte. Traición en la vida. Traición en la muerte. Los enigmas de la vida y el misterio de la muerte. ¡Qué poético! Justificación por la vida. Racionalización de la muerte. Fe en la vida y confianza en la muerte. El juicio escolar. Decide si vives o mueres. Ok. Sí, vamos a guardar datos. ¿Por qué no? Aquí. Sí, 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 sí. Perfecto. Ok. ¿Qué habilidades tengo? Que sí, nada. Creo que... mano dura. Aumenta la velocidad de disparo de munición. Ok, bueno. No tengo ninguna habilidad útil, pero no importa. Vamos allá con el juicio escolar. まずは、学級裁判の簡単な説明から始めましょう。 学級裁判の結果は、お前らの投票により決定されます。 正しい黒を指摘できれば、黒だけが押し置き。 だけど、もし間違った人物を黒とした場合は、黒以外の全員が押し置きされ、 みんなを欺いた黒だけが、晴れて卒業となります。 本当に、この中に犯人がいるんだよな。 当然です。 よし、みんなで目を閉じよう。そして犯人は挙手したまえ。 あほか、あげるわけねえだろ。 ちょっといい? 議論の前に聞いておきたいんだけど。 あれって、どういう意味? 死んだからって、仲間外れにするのはかわいそうでしょ。 友情は、戦士を飛び越えるんだよ。 戦士が、飛び… それでしたら、あの空席は? 私たちは15人なのに、なぜ席が16個もあるのですか? どんな意味はないよ。 最大16人収容可能な裁判所っていうだけ。 さてと、前置きはこれぐらいにして。 そろそろ始めようか。 まずは、事件のまとめからだね。 じゃあ、議論を開始してください。 あったら、犯人は、 解決しておる彼の人の判断をすると、 誤断してくることがある。 それに、ちなみにしたらがるものがある。 私は、そのために、 そろそろに、 そろそろ人をする必要がある。 それが、全ての人間に、 そして、彼の人間によく、 それを知らないようにすることを。 どのようにに、 あなたの人間に次々と、 お疲れ様でした。 コンフローに、 お疲れ様でした。 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 Lo que hace que el debate avance de forma automática. Si encuentras una mentira o una contradicción en lo que diga alguno de los demás, refútala con tu munición. Solo la munición de interés para el debate será recargada en tu recámara. Apunta con la retícula que controlas con el pan anológico y dispara pulsando el botón triángulo. Prata atención a las afirmaciones de los demás y destruya sus contradicciones al usar tu munición. Eso sí, si se te acaba el tiempo, el debate se considera fallido, así que ten cuidado. Puedes comprobar los controles en cualquier momento durante el debate continuo si pulsas el botón Start. Te deseo la mejor de las suertes. Cambio y corto. Ok, vamos a comenzar con el debate. Vamos allá. Nuestra munición es señales de force, Geo. Ok. No, 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 no. Ok, ok. Lo logramos. Primer debate salió bastante bien. Espera, Fujisaki-san. Recuerda mirar la situación de mi casa. Desde esa situación de la casa, hay un conflicto que no hubiera hecho. ¿El conflicto? ¿Quién y quién? Claro. ¿Quién y quién? No, 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 no. Ay, qué linda, pobrecita. Ahora, vamos a empezar. Ahora, la siguiente es el tema de Kyouki. Ok, el arma mismo. Tengo que asegurarme de que todo el mundo sepa qué arma se empleó para asesinar a Maizono. Ok, un nuevo debate continuo. Cuchillo de cocina. Es la munición. Vale. ¿Qué es el Kyouki que mató a Maizono Sayaka? El arma de Maizono. No, no, eso es Kyouki. La espuñal, la espuñal, es un cuchillo de cocina. Ok, ok. Bien, hasta ahora vamos bien, creo que es suerte. Perfecto. Perfecto. No. 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 Aquí. Aquí. Ok, apreté la R. Sí, lo poné más lento. Pero no estaba así, ya estaba sajino. Así que perfecto. Esta es la pantalla. No, no tengo tiempo. Ahora, si no pasa si el culo aquí, quiero decirte que dices. Solo tendrías que podían. Si bien, entonces hay que montar. Tienes el caballero ¿Booksablemente? ¿Vale? ¿Vale? Lo que pasa, el abuelero de una sala de cortina, ¿verdad? ¿Vale? Anoche vine a por algo de té, cuando entré en la cocina estaban todos, pero cuando me terminé el té en la cafetería, entré en la cocina para fragar, y yo no estaba, ok, momento flashback. Entonces el cuchillo desapareció mientras tú estabas en la cafetería bebiendo té. Ah, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No pensé que me quedará. ¿Pu? Sí, el cuchillo no quedó. Kepo. El cuchillo me dijo que Kepo era la cocina. Pero eselejito, yo no estaba en la cocina. Y, no sé, yo no tenía los datos. ¿Y! Si es posible, ¿por qué tal unaieri de un coiso? ¿Por qué lo suena, tu cerebro y la cocina está en el tema de las cuchillas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿qué es? ¿Qué es eso? ¿Por qué yo me voy a供idrán? Por favor de eso explico en su lugar ¿no? Pero ¿qué es lo que hay de供idrán? ¿Por qué hay de供idrán? ¿Por qué no tengo yo? Pero vamos a responder. ¿Por qué no hay en供idrán? 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 La serie de los de los de los de la extracción fue un beneficiario. De hecho, el lugar pasé de matar a la persona, el asesinato no está que sea. De hecho, el asesinato no da por cosa, ¿no? Pero, la persona que no tiene el rúo lo ya que dio la misma. Estábamos enfermo. ¡No, no! Hoy, la misma la cuestión del asesinato no hay. No, 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 no. 昨日の夜、食堂で紅茶を飲んでた時 私はずっとさくらちゃんと一緒だったんだよ えっと、念のために聞いとくけど さくらちゃんって 我だ ですよね じゃあ、あさひなっちとオーガのどっちかが こっそり包丁を持ち出したんじゃねえのか? ううん、それはありえないよ だって、その あんたよ 昨晩我はあさひなの部屋に泊まったのだ 変な映像を見せられたせいで 怖くなっちゃってさ さくらちゃんに無理言って泊まってもらったんだ だからそもそも私たちには アリバイがあるんだって 泊まったって 拘束違反じゃない? 個室以外で寝ることは禁止されてたけど 何?だから 問題ないってことなんじゃないかな 問題ならある 不健全ではないか 男女が 一つの部屋に泊まるなど さあこれ 我は女だな 失礼した ですが 食堂にいたあなた方でもないとなると もう他の可能性は いや まだ可能性はあるはずだ そうだろ あさひな 実はね 私たちが食堂にいる間 他にも一人だけ食堂に来た人がいるんだ なぜそれを先に言わん だって もうここにいない人だから 私たちが食堂に来たのは 殺された彼女だよ OK それが変わる マイゾノ 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 この人が取った彼女だよ マイゾノ これだ じゃあ 包丁を持ち出したの マイゾノさん そうとしか考えだでマイ それに 今になって考えてみれば あいつの言動は何か妙だった 食堂に来るなり あいつは 我らに見向きもせずに 厨房へと入っていった 水を飲みに来ただけだと言っていたが おそらくその時に では包丁を持ち出したのは 被害者であるマイゾノ君自身だったのか 人 ご信用にしようと つまり マイゾノは自分で持ち出した包丁を犯人に奪われ それで殺されたんだな では包丁を持ち出していないからといって 容疑が晴れたとは言えないわけだ ご視聴ありがとうございました ご視聴ありがとうございました ううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううう Como esto siga así, me votarán como culpable. Pero, ¿por qué no os dais cuenta, chicos? Si concluís que yo soy el culpable, entonces todos moriremos. Espérate, ¿no es lo que decidiría que Naygi-kun es un maldito? El maldito de hoy, ha hecho un acto de actividad de la habitación de la habitación de la habitación de la habitación. Si no se puede explicar el actividad de la habitación, no se puede decir que él es un maldito. ¿No es un acto de actividad? ¿Qué es eso? No se puede explicar el actividad de la habitación de la habitación, pero no se puede decir que él es un maldito. Naygi-kun, ¿no es lo que se puede decir? Va a comenzar una epifanía anagramica. ¿Te gustaría ver el tutorial? Vale, ¿por qué no? La siguiente fase del juicio escolar se conoce como epifanía anagramica. Tu objetivo es formar una palabra clave relacionada con el incidente. Averigua cuál es la palabra clave formándolas con letras conocidas y letras voladoras. Dispara a las letras voladoras en el orden correcto para reconstruir la palabra clave. Apunta con la retícula usando el pad analógico y dispara a las letras voladoras con el botón X. Si disparas a la letra equivocada, tu medidor de influencia recibirá daño. Si se te agota el medidor de influencia o el tiempo límite, la fase se considera fallida. Te considero... Te deconsidero. Te deseo la mejor de las suertes, cambio y corto. Algo que debería estar en el lugar del crimen, pero que no está. Creo que sé que es. Lo tengo justo en la punta de la lengua. Ok, comienza esta fase nueva. Epifanía anagramica. Ah, ya sé cuál es la palabra. Ya sé cuál es la palabra. A ver... ¡Pelo! Ya está. ¡Peno! ¡Pero! Es… ¡No! 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 Estamos working! ¿No? ¿Puedo ver el caso? Si, si yo soy un hombre, ¿por qué necesitas que tu casa de tu casa de tu casa? Porque si tu casa de tu casa de tu casa de tu casa, no hay nada que no hay nada. El que se ha visto en casa de tu casa, se ha visto en casa de tu casa de tu casa. ¿Puedes pensarlo? ¿No? 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 ¿Ayuda, ¿no? ¿ PI? ¿Qué laww ¿Cómo? ¡No! ¿Qué significa eso? El culpable tuvo que hacer un gran esfuerzo para entrar en el baño. La prueba de eso es... Picaporte roto. ¡Uh! ¡No! ¡Sí! La prueba de los que sacacen en el baño, es unido de la puerta de la puerta abrienta de la puerta. ¿Qué es el蓋o de la puerta abrienta de la puerta abrienta? Estaban sobre el problema. El baño de la puerta abrienta de la puerta abrienta de la puerta abrienta, y el baño se quita luz aca. ¿Pero esto? Pero... ¿Qué es el baño de la puerta abrienta... ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Quieres que quiera decirle a alguien que haya matado a Maisono? Si no puedes comentar de que manera puedo mejorar de cualquier forma, muchas gracias por verme Y sin más nada que decir, nos veremos la próxima vez Por ahora me despido Adiós Adiós